Música Algunos disfrazan sus frugas ganas de figurar Corazones sabientes, estrellas calientes por poder Mientras te coge tu imagen algún puto magazine Estando en tu frente un precio de amor Que no me has marcado Jodo de estrella que no grabo en sus piedras Que no me has faltado Que sonreír al morir Espectadores, es el tranche que nos masturba Mientras le parándula la amia explotó Los rumores de mil amores Son una mentira que se debió Eso existe el desierto que me importa El cielo me ha atacado Como la estrella que no grabo en sus piedras Me ha significado Como un espalda Como una harina para el cielo Me ha subvenado Que son los rumores de mi propia cabeza Que no me has faltado Que sonreír al morir Que son los rumores de mi casa ¡Suscríbete al canal!